Los opositores a la primera ministra de Tailandia han ocupado la Televisión Nacional, la PBS y el Ministerio del Interior. Desde hace días la tensión no deja de crecer entre estos apoyados por el Partido Demócrata y los llamados camisas rojas que respaldan al gobierno. Jingluk Sinawatam, actualmente el líder del Ejecutivo, es acusada por la oposición de ser un títere de su hermano Takshin, derrocado en 2006 por un golpe de Estado militar incruento. Este vive en el exilio para evitar cumplir una condena de dos años por corrupción. El jefe del Ejército asegura que no intervendrá a pesar de las voces que se lo reclaman. Las inmediaciones de la sede del Ejecutivo y de la Comisaría de la Policía Metropolitana han sido despejadas con gases lacrimógenos, ya que los manifestantes trataron de ocuparlas también. La primera ministra fue trasladada a un lugar seguro, afirman fuentes oficiales. En los últimos días se han producido al menos dos muertos y varios heridos en los choques entre uno y otro bando. Los camisas rojas han dicho que abandonarán sus acciones de apoyo al gobierno para tratar de calmar la situación. Aún así, algunos ya evocan que se vive un clima parecido al de las protestas de 2010, en las que los propios camisas rojas ocuparon el centro comercial de Bangkok entre marzo y mayo para provocar con éxito la caída del gobierno del Partido Demócrata. El saldo entonces fue de 92 muertos y 1.800 heridos.